Para comenzar con nuestra mochila vamos a comenzar trabajando con una de las caras de nuestra pieza de tela Y en la otra pieza de la misma medida vamos a repetir el mismo procedimiento que vamos a ir haciendo en esta Lo primero que voy a hacer es desde arriba hacia abajo marcarme en cada uno de los lados 7 centímetros De arriba hacia abajo mido 7 centímetros Lo que voy a hacer es recortar un poquito, más o menos un centímetro, centímetro y medio Le hago un cortecito a esa altura en ambos lados Y una vez que me hago ese cortecito voy a doblar en estos 7 centímetros formando un ruedo doble Voy a doblar una vez y luego voy a doblar nuevamente Voy a sujetar y voy a ir a coser por estos 7 centímetros Y lo mismo voy a realizar en el otro lado Doblo una vez Y luego doblo nuevamente Y voy nuevamente a coser por este lado estos 7 centímetros No tengo que pasarme de la marca Una vez que cosí por mi marca de 7 centímetros y mi ruedito doble en ambos lados de la parte superior Lo que voy a hacer es marcarme un ruedo simple de aproximadamente un centímetro por toda la parte superior Lo pueden sujetar con brochecitos, con alfileres, con lo que ustedes quieran Y una vez que me haya marcado mi primer ruedo simple voy a ir a coser Para que ya este ruedo me quede formado Una vez que cosí mi ruedo simple en la parte superior de mi mochila Lo que voy a hacer es doblar Llevando el ruedito hacia la marca de 7 centímetros Lo voy a hacer coincidir por acá Y lo voy a sujetar Y voy a ir a pasar una nueva costura en todo mi largo En todo mi ancho Para sujetar este segundo doblez a mi pieza de la mochila Una vez que ya cosí mi segundo doblez Fíjense que lo que hice fue formar un canal Por el que después vamos a pasar el cordón de esta mochila Y ahora lo que voy a hacer es En una de mis piezas de tela Voy a medir de abajo hacia arriba 4 centímetros Y le voy a colocar unas tiritas de 9 centímetros Y en este caso yo estoy usando cinta al bies Una cinta al bies que es más finita Y la voy a colocar de esta forma A 4 centímetros desde el borde inferior Y lo mismo voy a hacer en el otro lado La coloco de esta forma Con la orejita doblada Hacia la parte interior de la mochila Y voy a ir a coser Voy a coser entonces sujetando estas dos orejitas Hacia adentro de la mochila me tienen que quedar las orejitas Voy a ir a coser para ya asegurarlo en mi tela Una vez que cosí las orejitas en una de las caras Voy a traer mi otra cara de tela Que le hice todo el mismo procedimiento en la parte superior Lo único que no hice fue colocarle orejitas Porque solo necesitamos de un lado Voy a colocar tela sobre tela Las voy a alinear bien Y voy a ir a coser a pie de máquina Desde la marca de 7 centímetros Donde me quedó esta partecita abierta Desde acá Todo el lateral, la base y el otro lateral de esta mochila Alineándolo muy bien Así como lo ven Con las orejitas hacia afuera Las costuras del ruedo me quedan hacia adentro Tengo el derecho de mi tela mirándome a mí en ambos lados Y voy a ir a coser de esta forma Enfrentando revés con revés Voy a coser ambos laterales y la base de mi mochila Una vez que cosí de esta forma mi mochila Lo que hice fue Rebajar un poquito apenas el margen de costura Y cortar las esquinas rectas en diagonal Ahora lo que voy a hacer es dar vuelta mi mochila Ponerla del lado del revés Voy a sacar bien las esquinas Y todas las costuras hacia afuera En este paso si quieren Pueden planchar su tela Para asegurarse de que les quede todo bien prolijito Y voy a ir a pasar una nueva costura Tapando bien el margen de costura del lado exterior Voy a ir a coser nuevamente por todo el contorno Lateral, base y lateral Pero asegurándome de tapar bien todo el margen de costura En la parte interna Una vez que cosí por todo el contorno nuevamente Lo que voy a hacer es darle la vuelta Y poner mi mochila del derecho Voy a sacar bien las esquinas hacia afuera Fíjense como me quedan las orejitas También en el lado exterior Y una vez que lo tengo de esta forma Ya tengo mi mochila casi lista Para terminar con nuestra mochila Lo que voy a hacer es traer mis cordones O cinta o una soga De un metro y medio Necesito dos tiras de un metro y medio Con un alfiler de gancho Lo que voy a hacer es empezar a pasarlo Por uno de los lados Del canal del cierre que hicimos en la parte superior Una vez que salgo en uno de los lados Voy a pasar hacia el otro canal Y una vez que salgo en uno de los lados Lo que voy a hacer es sacar mi alfiler de gancho Pasar uno de los lados por la orejita que hicimos en la parte inferior Y le voy a hacer un nudito acá en el extremo A mis dos extremos del cordón Lo voy a llevar lo más al bordecito que pueda Y me queda de esta forma una de las tiras Y voy a repetir el mismo procedimiento Con mi otro cordón Pero ingresando desde el otro lado Y una vez que pasé los dos cordones por cada uno de los lados Esto va a ser mi manija Para poder llevar la mochila Y a la vez va a hacer que mi mochila Se cierre Es una mochilita súper práctica y fácil de realizar Económica para poder regalarle a los niños Yo la hice en mecánico tropical blanco Porque la voy a sublimar Pero la pueden hacer en cualquier material Intenten que sea un material flexible Por el hecho de que se va a cerrar Con el cordón o la soga que le coloquen Espero que les guste este proyecto Y si es así No se olviden de darle me gusta al video Y suscribirse al canal